¿Qué? Sí, como locos, como locos, contentos. ¿Tu padre ha podido venir o no ha venido? No ha venido, no ha venido. ¿Ha venido? ¿Has hablado ya con él? No he podido, ahorita estoy marcándole. ¿Ha seguido él? ¿Ha podido ver el partido? Lo ha seguido cada segundo por chat y ahorita hablaré con él. ¿No ha podido verlo por la tele, no? No, no se pudo. ¿Cómo estaba? ¿Muy nervioso? Muy, muy nervioso. Pero bien, ya contentos. Gracias.